Bienvenidos nuevamente a Papelones Boricuas, canal donde consigue las mejores noticias y entretenimiento. Mire, usted me puede conseguir en Facebook e Instagram como Papelones Boricuas y aquí en YouTube también. Si se suscribe porque es totalmente gratis, activa la campanita para que le llegue la notificación de cuando subo algún video y también estoy en TikTok como Papelones Boricuas. Sí, en TikTok como Papelones Boricuas y vamos a la noticia. Ok, mire, usted sabe que esto que dijo ayer Bad Bunny de Luma para el carajo y toda esta cuestión en su concierto, pues ha traído molestias en algunos sectores y pues alegorías en otros. ¿Qué pasa? Hoy, pues Luma hizo un comunicado contestándole a Bad Bunny y vamos a ver lo que dice el comunicado. Por aquí está. Declaraciones de Luma. Compartimos la frustración que tienen todos nuestros clientes con la confiabilidad del sistema eléctrico de Puerto Rico que ha sufrido años, si no décadas, de abandono y mala administración por parte de la Autoridad Energía Eléctrica y la UTIEL. El pueblo de Puerto Rico, incluido Bad Bunny, merece algo mejor y estamos comprometidos en atender las fallas de la AEE y la UTIEL. Si bien ninguna empresa puede superar estos grandes desafíos de infraestructura en solo un año, los 3.000 hombres y mujeres de Luma trabajan arduamente todos los días, efectuando avances significativos en la transformación y modernización de la red eléctrica para nuestros 1.5 millones de clientes. De cara al futuro, estamos decididos a construir un sistema eléctrico que supere estas fallas del pasado y de que el pueblo de Puerto Rico finalmente pueda sentirse orgulloso. Ese fue el comunicado que escribió Luma hace algunos momentos. ¿Usted está de acuerdo con esto que dice Luma? ¿Sí o no? Déjemelo en los comentarios porque usted es juez y jurado de este canal. Así que nos vemos en el próximo video, familia. Bye.